Continuamos con más programación aquí en Te Vemos, soy Andrea Sánchez y el día de hoy me encuentro en el estudio con Tania Gutiérrez. Tania, un gusto. Andy, qué gusto saludarte, coincidimos por primera vez en esta entrevista. Ya, por fin, pero ahora es al revés, ahora yo te entrevisto. Qué bueno, qué honrada me siento, querida. Gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ti, Tania. Hoy nos vienes a hablar de algo completamente nuevo para quizá muchas personas, así como lo es para mí, ¿de qué se trata? Sí, porque finalmente termina siendo un tabú, la verdad. Antes de organizar este taller, pensamos una chica que es mi amiga y que también es numeróloga y está en todos estos temas de desarrollo humano, espiritual y profesional. Oye, pero qué nombre le ponemos, cuáles son los temas que vamos a tratar, porque pues sabemos que la sexualidad se llama Abriéndome al Amor, es el taller al que los vengo a invitar. Y la sexualidad, la energía sexual, todos estos temas, aún hoy en día, aún con toda esta libertad, con esta lucha que se ha hecho de tantos años atrás, para poder integrarnos y para poder encuerparnos como mujeres y para poder empoderarnos, pues sigue siendo un tabú. Entonces, este taller precisamente va a tocar estos puntos sobre las creencias que nos han limitado como mujeres y que no nos han permitido desarrollar esta energía tan poderosa que tenemos dentro de nosotras, que es la energía femenina, pero sobre todo el taller está enfocado a la energía sexual. La energía sexual que hoy en día, a pesar de que estamos ya en el 2022 y de todo esto, todavía siento que hay como mucha desinformación al respecto, ¿no? Y está de alguna manera, sí es sexual, pero no con la intención de sexualizarlo, ¿estás de acuerdo? Porque estamos hablando de que para traer cosas buenas, primero tenemos que cuidarnos y amarnos nosotras. Desgraciadamente, aún ahora, con la información a la mano, hay mucha desinformación. Y lo que sabemos de este tema es algo que se ha tergiversado y que se ha sexualizado cuando en realidad no se va a la profundidad, solo es por encima, incluso muchas veces solo se van dirigiendo hacia la parte baja, hacia nuestra intimidad como mujeres en el plano físico. Pero no profundizan, ¿qué hay más allá? Digo, si nos vamos con un tema holístico, pues tenemos el segundo chakra, que es el chakra de la creación, el chakra de la sexualidad, y que desde aquí, como mujeres y también como hombres, tenemos la capacidad de crear. Entonces, ¿qué tan poderosa es esta energía si desde ahí creamos a un ser vivo, a un ser humano? Bueno, pero no solamente nos vamos al tema de la crianza, desde ahí se gestan los proyectos, desde ahí puedes intencionar toda esta energía que se crea en la intimidad para poder materializar cualquier situación que tú traigas en la cabeza y de ahí lo puedas aterrizar hasta la materia, ¿no? Sí, o sea, me estás diciendo que no nada más es para crear un ser humano físicamente, sino que si tú quieres algo, lo mentalizas y con esa intención ya lo puedes llegar a concluir. Sí, claro, pero la cosa es, ¿cómo le hago? Ajá. Precisamente por eso este taller es un taller muy completo de ocho horas en donde las mujeres y también ahora los hombres, porque fueron varios los hombres que estaban interesados en asistir, y finalmente tanto hombres como mujeres tenemos energía masculina y femenina. Todos los seres humanos tenemos, incluso los seres vivos, tienen energía masculina y femenina. Algunas veces tenemos más desarrollada la energía masculina y lo importante o lo que debemos de buscar es que se equilibre. Y precisamente en este taller les vamos a dar, porque es un taller práctico y teórico, entonces les vamos a dar algunas técnicas, sí para llevarlo a tal cual al masaje relajante, porque vamos a tener una de las ponencias o de los módulos, va a ser sobre masaje relajante, de cómo podemos hacer para satisfacer en cuanto a placer se refiere a nuestra pareja. Entonces, saber cuáles son los puntos específicos que los pueden volver loquitos, pero también cuáles son los puntos que a ellos les va a dar, porque cuando hablamos de placer nos vamos solamente a la parte íntima, y la realidad es que no. Es activar nuestro placer, porque esta energía ahí está siempre, pero es potencializarla, apretar el botón, activarla, para disfrutar todo, no solamente en la intimidad. Es disfrutar desde una tacita de café, disfrutar un atardecer, disfrutar una plática, porque desgraciadamente por estas creencias que han sido alimentadas a lo largo de bastantes años, creemos que el placer y sobre todo en las mujeres es un pecado, eres sucia, está mal sentir gozo. Cuando para eso estamos aquí en este mundo, para disfrutar, para gozar, ese es el objetivo, no las creencias que nos han incrustado en la cabeza. Y precisamente cuando una mujer desarrolla, activa esta energía, pues se vuelve un imán. Si imagínate, estás en plenitud, te sientes completa, te sientes apasionada en todo lo que haces. ¿Qué no puedes hacer con esta energía que crea, que gesta, en todas las áreas de tu vida? Sí, y es que... ¿Cuál es la magia que no vas a inyectar en todo? Todo es energía, estamos de acuerdo. O sea, si tú tienes una energía así de que no, me va a ir súper mal, ya condenaste tu día. Sí, por supuesto. O sea, ya lo condenaste, todo es... De alguna manera todo está en la mente, entonces solo tienes que intencionar esta buena energía. Y hablando de intimidad, nos enfocamos en que la intimidad no solo es sexual, también hay intimidad en cosas, inclusive lo más importante es saber resolver un problema. Totalmente. Saber comunicar lo que te molesta y aprender a escuchar al otro para así generar pues esta buena comunicación en pareja. Y no solo en pareja, sentimental. Amigos, familia, trabajo, escuela, en todos estos vínculos mentales que al final de cuentas crean lo que eres tú. Totalmente. Algo de lo que también vamos a estar platicando y vamos a aportar la información que seguramente va a ser muy transformacional para todas las personas que se den cita en este taller, va a ser un antes y después definitivamente, es el darnos placer a nosotras mismas. En todos estos puntos que te estoy diciendo que son solo algunos ejemplos, ¿cómo vamos a cultivar el placer, el amor bonito hacia nosotras mismas? Para que desde ese conocernos, desde ese saber qué me gusta, qué no me gusta, le podemos externar a nuestra pareja, esto es lo que disfruto y esto no me encanta. Puede haber otras personas que lo disfruten y tal vez con otras parejas te funciona esto, pero a mí no me gusta. Pero ¿cómo le vas a poder externar a tu pareja qué disfrutas y qué no disfrutas si ni siquiera tú misma lo sabes? Entonces hay uno de los módulos que se llama y que lo va a dar una sexóloga, que también es maestra en Tantra, que se llama Placer con P de Poder. Cuando nos hacemos conscientes del poder que tenemos en nosotras mismas, entonces esto lo proyectas, se siente. O sea, ¿no te ha pasado que llegas a un lugar y ¡bum! voltean a ver a una persona y ¡ba! O sea, llama la atención y no precisamente tiene que ser porque esta persona está guapísima, es por la energía que está emanando. Es porque tú impones desde adentro. Totalmente. Y eso es justo lo que buscamos en este taller, empoderar, que nos hagamos conscientes de la responsabilidad que tenemos como mujeres y también como hombres de retomar o de conectar o de recordar, porque ya lo traemos dentro, con este poder y que lo puedas desarrollar, que te convierta en esa versión que tal vez ahora te ha dado miedo por el que dirán, por todas esas creencias que, ¡ay, no, soy sucia, es que esto es malo! No, al contrario, es tomarlo y decir, a ver, aquí tengo una herramienta poderosísima, ¿qué puedo hacer con ella? Sí, además también comentar que no solo es esta cuestión sexual, este, de que, ¡ah, yo sé lo que me gusta, sé lo que no quiero! También, ¿cómo te sirve para la vida? El saber lo que quieres, el saber lo que no quieres. Te sirve muchísimo para sacar, a lo mejor, a personas de tu vida que no te están sumando y que no sabes cómo decírselos. Sí, poner límites, porque también es otro de los actos de coherencia que yo siempre digo que el universo recompensa, que cuando empiezas a poner límites, precisamente porque ya no aceptas relaciones basura, ya no aceptas migajas, porque sabes tu valor, porque lo reconoces, porque te sabes totalmente segura y completa. No tienes que buscar en alguien más que te complete, que te dé eso, que te falta, que llene esos vacíos. Cuando uno trabaja en sí mismo y empieza a recobrar ese poder, pues por supuesto que cuando estás con alguien no es un complemento, es un compartir juntos la magia que tú tienes con la magia que yo tengo. Y desgraciadamente se ha tenido la idea de que una persona y otra persona se tienen que complementar. Y no, porque también es otra de las creencias que tenemos, de que la media naranja. ¿Y por qué tú tienes que estar a medias y yo a medias? Porque no podemos ser una naranja completa y hacer naranjada. O sea, podemos hacer cosas maravillosas. O sea, pueden hacer muchas cosas con las diferentes creencias. También está esta parte en que tengo una pareja o tengo unos amigos y no siempre compartimos las mismas ideas y está bien. Y es parte de la diversidad humana. Y pueden crecer juntos. Además de que está comprobadísimo que la energía femenina es muy poderosa. Entonces, yo siempre que voy a círculos de mujeres, siempre que voy a cursos, a talleres, en donde se involucra bastante energía femenina, desde el tiempo para acá les agradezco, porque sé que su energía en colectivo de todas ellas está ayudando en mi proceso personal. Y sé que es un intercambio. También lo que yo puedo aportar en cuanto a energía se refiere puede ayudar y sumar en el proceso de cada una. Entonces, en este tipo de talleres, en donde además se está intencionando que va hacia este, activar nuestro poder, pues la energía colectiva de todas las presentes, porque es un taller presencial, suma a lo que tú vas como individual a trabajar. Sí, además. Que puede ser de, quiero conseguir pareja, porque nadie se me acerca, puede ser de, me gustaría concretar este proyecto que todavía no se me da, me gustaría reconocer a la mujer que soy porque todavía no la he encontrado. O sea, cada quien puede ir a trabajar algo distinto y seguramente ahí va a ser un gran salto lo que va a avanzar. Oye, pero si yo quiero ir a este taller, ¿por qué digo, quiero aprender? ¿O a lo mejor en este momento de mi vida no siento estar en paz con mi feminidad? Porque también pasa, ¿no? Pasa que de alguna manera estás peleada con esto, ¿no? De que, ay, no, es que yo no quiero ser femenina. Sino me siento frágil si soy femenina. Ajá, porque no, tengo que ser fuerte, tengo que ser masculina. No, o sea, puedes tener este balance completamente. ¿En dónde va a ser este taller? ¿Cuánto cuesta? ¿En dónde me puedo inscribir? Bueno, se pueden inscribir en el WhatsApp 449-769-8477. También en las redes sociales estoy como arroba, yo soy Tania Gutiérrez en Instagram y en Facebook estoy como Tania Gutiérrez Conductora. Ahí pueden pedir más información y a quienes marquen o manden mensajito refiriéndose a que lo vieron aquí en Tevemos, les vamos a hacer una beca del 50%. Andy, de por sí, la verdad es que es bastante accesible este taller y fue con toda la intención de que pudiera llegar a más público que la barrera o la limitante podría ser lo económico porque también es otra de las cosas que cuando empiezas a entender que el dinero también es energía y activas este poder de abundancia, pues también el dinero empieza a reflejarse cuando uno trabaja en sí mismo. Pero bueno, para quienes todavía no hayan tenido este proceso y dicen, no, pero es que la lata, no se preocupen, les vamos a dar un 50% de descuento a las personas que se comuniquen, pues para que puedan ir va a ser en un hotel de la ciudad de León, Guanajuato, es aquí en la ciudad de León, Guanajuato, son 8 horas, iniciamos registro a las 8.30 de la mañana y concluye el evento a las 5 de la tarde, no tienen que llevarse alimento porque ahí les estamos preparando, pues un coffee break constante obviamente y también un brunch, pues para que el hambre no sea un impedimento para no concentrarse y disfrutar el taller. Sí, te da un taller muy bonito, Tania, porque de verdad hasta se siente como esta energía, ¿no?, de querer ayudar o transmitir o inclusive, pues, enseñarle a más personas, tanto hombres como mujeres, a que todo es mental, a que realmente tú puedes generar muchas cosas que están dentro de ti, solo a lo mejor todavía no las descubres. No, y si entre más personas estén conscientes de que la responsabilidad queda en cada uno, esto se va a proyectar en la productividad, en el trabajo, o sea, una, yo siempre digo, una persona feliz que está plena, jode menos, porque finalmente alguien que no se siente satisfecho consigo mismo, pues la gente infeliz quiere que todo el mundo sea infeliz, entonces va a haber la manera de, y también esto es mucho de energía masculina, de la competencia, ¿por qué competir entre mujeres cuando su brillo puede sumar a tu brillo y viceversa? Entonces, todo esto y más lo vamos a poder vivir e integrar en el taller de Abriéndote al Amor, donde también vamos a tener sonidoterapia. Y, bueno, son experiencias que suman muchísimo en el proceso personal de cada quien, ya sea que tengas un camino en este desarrollo personal o no, seguramente va a ser algo muy transformacional para todos. No, y sin duda, siempre todo es para sumar. Sí, siempre, siempre todos sumamos. Siempre, siempre todos sumamos. Se aprende de lo malo, se aprende de lo bueno, tú sabes en qué lo conviertes. Por supuesto, y más si vas a este tipo de encuentros en donde son expertos los que están compartiendo su conocimiento, que el conocimiento, lo sabemos, también es poder. Muchísimas gracias, Tania. Gracias, Andy. La dica. Muchas gracias. Espero sus mensajitos. Continuamos con más. Gracias. 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 Gracias.